Hola, en esta ocasión les vamos a preparar una rica y refrescante lulada. Los ingredientes son 2 litros de agua, 2 tazas de azúcar, el jugo de 6 limones, 2 celulos, hielo al gusto. Para empezar hacemos una limonada con el agua, el azúcar y el jugo de limón. Ahora partimos los lulos por la mitad y con la ayuda de una cuchara le sacamos la pulpa. Luego trituramos muy bien la pulpa con las manos. Agregamos a la limonada la pulpa triturada y la batimos muy bien con el molinillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!